A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 29 de agosto del año 2022, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.382. Los saludo desde el edificio Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente de esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento del peso de las balotas. Recuerden que en los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 5, continuamos con el número 1, seguidamente con el número 1 y finalizamos con el número 6. Ganadores con el Superpleno, 51-16. Ganadores con el Pleno, 1-16. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo en Motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos.